Te llamo para despedirme Pues hoy me alejo de tu vida Lo nuestro nunca tuvo sentido Te quise y fue tiempo perdido ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Estoy yo aquí llorando por ti Si ya te olvidé Estoy yo aquí llorando por ti Si ya te olvidé Te llamo para despedirme Me voy No sé dónde ni cuándo Ahora Puedo serte sincero Te quise Pero ya no te quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Estoy yo aquí llorando por ti Si ya te olvidé Estoy yo aquí llorando por ti Si ya te olvidé Te llorando por ti 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 Gracias.